Muy buenas tardes y bienvenidos al curso de Excel Intermedio. Sean todas y todos bienvenidas y bienvenidos. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Muy bien. Buenas tardes. Muy bien. Qué bueno. Me alegro. ¿No sintieron el movimiento telúrico? Yo me di cuenta por el teléfono. Me mandó un mensaje. Sí, sí, pero a nosotros nos pegó un susto porque hay una vitrina por acá y todo se movía y qué feo. Vamos a esperar un minutito en lo que se incorporan los demás compañeros, ¿verdad? ¿Qué tal con las tareas de la semana? ¿Cómo vamos, Michael y Oscar y Liana, Wendy y Xiomara que ya están conectados? Yo se las subí el día que le mandé la screenshot. No sé si las revisé. Sí, no, no, no. Los del dry todavía no porque he estado pasando notas. Por eso les pregunto con respecto a lo de la plataforma, no dry. ¿Sí? Ah, pero esas las hice el miércoles, hice todas las unidades. De la semana, ¿no? De la semana. Sí. ¿Tenemos que ir conforme a las clases o nos podemos adelantar? Sí, se podían adelantar ahí un poquito, ¿verdad? De manera que este para que ya los últimos días no vayamos a andar con el apuro de mire el día jueves va. Mire mañana tratemos de terminar. Es que lo que sucede es de que ahora las notas ya no las procesa solamente la aplicación donde ustedes ven el curso, ¿verdad? Sino que también hay otro proceso que se realiza. Ese sí de forma manual. Pero ya se lo veía, ya parece el mío realizado. O me está preguntando porque la parece pendiente. ¿Cómo? Perdón. No, no, no. Eso no. No se preocupen. Vale, vamos a esperar. Permítame un momento. Gracias. 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 muy bien como les decía ahorita lo que interesa es lo de la plataforma porque lo de lo del drive yo les puedo dar un poquitito más de tiempo en eso no hay ningún problema ok en lo del drive si habría habría un poquitito más de tiempo en cambio en el de la plataforma es donde no tenemos mucho tiempo bueno vamos a empezar entonces para evitar atrasos ya me confirman si ven mi pantalla de presentación por favor ok gracias rita bienvenida bueno vamos a comenzar entonces con con la semana 2 iniciamos con la semana 2 y iniciamos ya con nuevo tema de de semana verdad y sobre todo como lo más importante verdad es que vamos a ir aprendiendo comenzamos nuevo nueva presentación tenemos el tema vamos a ver los el objetivo o objetivos si es que hay porque a veces puede haber más de uno luego vamos a desarrollar el contenido luego vamos a hacer una demostración luego vamos a tener un momento hoy sí de consultas y preguntas y respuestas ok y luego vamos a tener el cierre como de costumbre verdad así es que vamos a a ir avanzando bienvenidos a los que se van conectando el tema de hoy es función buscar ok apuntémosla por ahí función buscar antes de que comencemos con el y les presente el objetivo quiero comentarles de que esta función es como digámoslo así como un refer una referencia verdad a el uso de otros mecanismos y esta y las funciones que siguen a partir de hoy también tienen que ver bastante con ello entonces la función buscar eh tiene su punto centro digámoslo así eh como lo dice la palabra en ubicar cierta información dentro de la cuadrícula entonces vamos a ver las diferentes formas en las que que podemos realizar esta ubicación de información el objetivo de la sesión es implementar la búsqueda y ubicación de información ya ven que les dije utilizando esta función buscar vamos a conocer su sintaxis y funcionamiento mediante el proceso el procedimiento correspondiente ok ok entonces vamos a tratar la manera verdad de eh de comprender este esta función es bien sencilla los ejemplos son bien sencillos verdad así que no va a haber mucho ahí donde donde perderse una pregunta ¿quiénes de ustedes ya han usado esta función en algún momento determinado en algún en algún archivo en alguna no sé ¿alguien ya lo ha ocupado? solo cuando es muy grande la base de datos y necesita encontrar una cosa en particular o datos en particular eh la ha usado y también hay una opción dentro de buscar como una segunda pestaña donde es buscar y reemplazar de esas dos formas la ha usado ah ok pero no a través de una función no ok ese es el detalle vaya usted busca ocupado la el método buscar y reemplazar ajá verdad pero nosotros vamos a ver usando la función buscar ok entonces vamos a usar ya no una no un método sino que una función pero entonces ojo ahí la diferencia método y función totalmente diferente muy bien entonces vamos a comenzar la función buscar en excel nos permite como su nombre lo dice buscar un valor de un dentro de un rango de celdas y como resultado nos devolverá el valor correspondiente del rango de resultados que especificemos fíjense bien nos va a devolver el valor correspondiente del rango de resultados que especificemos ok la función buscar se puede utilizar en dos formas vamos a ver las dos formas si está la función buscar en su forma vectorial apunte por ahí verdad y está la función buscar en su forma matricial si estamos buscar vectorial y buscar de forma matricial ok comencemos con la forma vectorial de la función buscar lo primero que tenemos que comprender en la forma vectorial de esta función que esta necesita de tres argumentos si bajo esta forma podemos buscar un valor oiga bien en un rango de celdas el cual debe ser una sola columna o una sola fila por eso se llama vectorial si y la sintaxis que en ella recurre es la sigla que vemos acá miren necesita dijimos cuantos argumentos tres ok de los cuales esos tres dos son obligatorios el primero cual es veamos el primer elemento es el valor buscado o sea vamos a poner ahí que andamos buscando si ok ese es de carácter obligatorio luego tenemos el siguiente argumento cual es vector de 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 comparación correcto el el valor buscado se va a comparar de uno en uno con el rango de celdas del vector de comparación ok ahora bien en el valor opcional porque el valor de comparación podría ser también el el vector resultante entonces el vector resultado podría ser otra otra columna o otra fila ok estamos y cada vez que entremos a una de estas casillas pues obviamente nos va a aparecer por acá la descripción de cada una de ellas ok entonces ¿cuántos argumentos recibe la forma vectorial? tres valor buscado valor de comparación perdón el vector de comparación y vector de resultado ahora veamos como les dije el valor buscado y el de comparación son obligatorios en donde el valor buscado es lo que andamos buscando y el vector de comparación es un rango de celdas que está formado por una sola fila o por una sola columna en donde se realizará la búsqueda ok ahora el vector resultado ese es opcional el rango de celdas que contiene la columna o fila de resultados que deseamos obtener ¿cómo puedo hacer esto? estoy buscando un vendedor dentro de una columna de ventas ¿sí? tengo vendedor y ventas entonces yo primero busco a Juan y ubico dentro de la lista donde está Juan ¿sí? luego ese es mi vector de comparación y el valor de buscado ahora el valor resultado quiero la venta que él tiene entonces cuando encuentre a Juan en el vector de comparación va a ubicar por la fila en el siguiente en la siguiente columna el vector en el vector resultado el valor que le corresponde a la venta de Juan entonces me va a mostrar ese valor dice por acá el vector de comparación debe estar siempre en orden ascendente oígalo bien esto por favor recuérdenlo ¿sí? este este punto que estamos viendo acá es importantísimo el vector de comparación ¿sí? el vector de comparación acá está ¿sí? debe estar en orden ascendente de lo contrario la función devolverá resultados incorrectos cuando dice ascendente es como que digamos en orden alfabético ¿verdad? ¿sí? o en números también podría ser ¿verdad? entonces ¿por qué esta función no como le dijera no trabaja con valores repetidos? ¿para qué qué función de Excel podemos ocupar para revisar valores repetidos? a ver ¿quién se recuerda? ajá si es en base a lo que hemos visto tendría que ser contar sí no estoy equivocado podría ser podría ser o sumar punto sí ajá si yo quisiera el total de las ventas de todos de los empleados cuando tengo cada registro de cada venta ¿verdad? entonces pero acá deben de ser valores no repetidos o sea si voy a tener mis vendedores voy a tener a la lista de todos mis vendedores y las ventas totales de cada una de ellos ¿sí? entonces tenemos que tenerlas en orden ¿ok? eso es un dato muy muy importante que espero que lo hayan apuntado puede salir por ahí en una pregunta de examen muy bien veamos un ejemplo ¿ok? el ejemplo de la función buscar en forma vectorial ¿sí? sería para este ejemplo tenemos una lista de alumnos con sus nombres apellidos y calificaciones y de los cuales deseo encontrar la calificación de alguno de ellos con tan solo especificar su nombre o sea yo escribo su nombre y Excel en la parte de abajo me debe devolver su calificación ¿sí? lo que vamos a hacer esta semana es que la demostración es la clase es perdón la demostración es la tarea ¿estamos? así que todo lo que hoy hagamos acá es lo que ustedes van a entregar como tarea de la clase de la sesión seis para la semana dos ¿ok? así que cambiamos la forma de metodología y comenzamos ahorita abramos un libro de Excel por favor ¿sí? vamos a abrir un libro de Excel y empecemos a confeccionar esta ¿ok? vamos a ponerle ejercicio uno aunque nosotros sabemos que estamos en ejercicio cero seis ¿verdad? en la hoja ¿ok? porque vamos a hacer varios mini ejercicios ¿ok? entonces vamos a iniciar nombre apellido calificación miren y en E vamos a poner nombre y luego calificación ¿ok? nombre, apellido, calificación calificación vamos a colocar vamos a crear la tablita ¿verdad? Alejandra Berenice Carlos Diana Enrique vamos a hacerlo cortito para que quede bien claro Camacho Padilla Padilla Morones Barrera y Sánchez ¿ok? la primera característica que hay que ver es que los valores de búsqueda no se repiten ¿verdad? no hay otro Carlos ¿sí? no hay otra Diana ¿verdad? y en este caso pues no como están como son valores únicos ahorita dígamoslo así vean cómo está en qué orden están ¿sí? A, B, C, D, E, F ¿verdad? están en orden ¿verdad? entonces estamos bien vamos a crear esta hoy sí creo que sería todo de parte del ejemplo la vamos a aplicar tabla ¿verdad? y vamos a darle formato a este también para que se vea súper bien ¿ok? vamos a ver vamos a poner de esta manera mejor ¿ok? ok vamos a poner aquí resultados y le vamos a poner un color azul que contraste con este ahí estamos muy bien estamos ahora bien para este ejercicio lo voy a hacer manual y luego lo vamos a hacer un tanto más dinámico ya se van a fijar en qué sentido recordemos primero que estamos dentro de la forma ¿qué? ¿qué forma estamos viendo? manual no 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 ok no entendí vectorial la forma de la función buscar en su forma vectorial ¿ok? muy bien vamos a comenzar entonces me voy a ir de una sola vez a la a la a la celda de calificación si me avisa si ya lo terminaron si ya ok muy bien entonces frente a la unión fue el el epicentro del del temblón fue algo cerca de aquí bueno más o menos cerca muy bien vamos a ver lo siguiente acá en la en la parte donde dice calificación veamos acá forma vectorial para que no se nos vaya a olvidar ¿verdad? sí ejercicio 1 forma vectorial entonces aquí voy a colocar un nombre va a ser cualquiera de estos entonces me tiene que hacer la búsqueda ¿sí? me tiene que hacer la búsqueda mira ¿sí? entonces en la celda F1 colocaré el nombre del alumno y en la celda F2 vamos a construir aquí la función mira la cual me ayudará a obtener la calificación desarrollemos la fórmula paso a paso vean cómo se hace primero vamos a introducir la función buscar veamos sí vamos a ir pasito a paso ¿verdad? y le vamos a decir voy a minimizar aquí no vayan a pensar que es es menos ¿verdad? entonces igual buscar miren y luego dice y especificar el primer argumento que es el valor buscado ah como es el valor buscado le voy a poner E4 miren ¿sí? ese es el valor que yo ando buscando quizás le voy a quitar la tabla fíjense bueno vamos a ver si funciona así no me recuerdo si no nos va a dar algún inconveniente si no lo vamos a quitar ahora el vector de comparación el segundo argumento es el rango de donde se va a realizar la búsqueda entonces sería esta miren ¿sí? ¿vean? ¿sí? es esta parte desde aquí sería A3 hasta A7 ¿sí? ok y por último punto y coma el vector resultado ¿cuál es? ¿qué es lo que yo quiero como vector resultado? lo de la calificación la calificación entonces venimos y cerramos paréntesis miren ahora le damos enter y nos da un error porque no hemos ingresado el nombre todavía correcto no hemos ingresado ningún ningún nombre veamos vamos a ver Diana ¿cuánto tiene Diana? ah mire Diana tiene 91 y Carlos tiene 96 ah entonces si está haciendo la búsqueda ¿verdad? preguntas ahí tenemos la función ¿verdad? haciendo énfasis en lo que ya vimos vean preguntas ¿se ha comprendido? ¿esto cómo lo podríamos traducir si no pusiéramos la tabla? sería así miren igual buscar F4 punto y coma A3 dos puntos A7 punto y coma C3 dos puntos C7 punto y coma miren eso mismo que estoy poniendo ahorita es lo mismo es lo mismo que estaríamos que se pone acá vean si F4 es ah perdón no es F4 es E4 no si E4 perdón si lo que yo he puesto lo que yo he puesto ahí sería lo mismo que esto columna 1 sería Carlos que es esto E4 tabla 1 nombre sería desde A3 hasta A7 que es esto y tabla 1 calificación sería C3 C7 sería esto miren preguntas no ahora para quitarme ese estrés de estar poniendo yo el nombre que podría hacer alguien me puede decir hacerlo de la lista de validación de datos poner los nombres correcto miren datos validación lista y aquí en origen escojo los nombres como no se repiten ¿verdad? mira aceptamos y ahora vean Alejandra Berenice Carlos Diana y Enrique y lo hicimos más dinámico preguntas ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Estamos bien? Bueno, vamos a seguir entonces ¿Verdad? Y eso es lo que tenemos como resultado, aunque con una mejora ¿Verdad? ¿Cuál fue la mejora? Le aplicamos lista de validación ¿Ok? Este sería el resultado si lo hubiéramos dejado de forma normal ¿Verdad? Pero lo quisimos hacer mejor ¿Muy bien? Ahora bien Vamos a hacerle una modificación al ejercicio anterior Ahora bien, si en lugar de la calificación quisiéramos obtener el apellido para indicar el rango que contienen los apellidos sería B2, B6 en este ejemplo Ahora ¿Cómo sería en este caso? Vamos a copiar esto, miren Bueno, voy a copiar solamente esto aquí a la par Sí Y aquí en lugar de calificación le vamos a poner apellido ¿Qué cambio le tendríamos que hacer aquí? Cambiar lo de la última ¿Cómo se llama? En lugar de que busque el último criterio en lugar de que busque la calificación solo cambiarse el apellido Correcto Miren Vamos a cambiar por por apellido Y miren Esto lo voy a borrar ¿Les quedó claro esta parte de acá? Del De la función Si no hubiéramos usado tablas inteligentes Para borrarlo ¿Lo puedo borrar? Sí Ok Bueno, mira Muy bien Quiero probar algo Buscar Sí Enrique Valor buscado No, lo vamos a ver si quizás Quería hacer otro cambio pero bueno Muy bien ¿Ya hicieron estos resultados? ¿Ya lo agregaron? El de la calificación y el del apellido Ajá Sí Yo sí ¿Preguntas? ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? Muy bien Muy bien Ahora vamos a ver La forma matricial ¿Sí? Sí La función buscar también puede ser utilizada con un arreglo con un arreglo oiga bien el cual debe estar formado por los valores de búsqueda y los valores de regreso La sintaxis la sintaxis para realizar la búsqueda de manera matricial es la siguiente miren tenemos buscar en dentro de lo que son sus argumentos tenemos el valor buscado y la matriz ¿Sí? Valor buscado y la matriz Ahora bien en su forma matricial lo que tenemos es que el valor buscado es el valor que obviamente se anda buscando y la matriz es el arreglo de valores que contienen tanto los valores de búsqueda como los de resultado ¿Sí? Vamos a hacer el siguiente ejemplo Ok, Rita gracias Bueno, miren vamos a hacer un pequeño ejemplo dice para poder tener un concepto de esta función matricial hagamos un ejemplo sencillo para ilustrar el uso de la función buscar en forma matricial supongamos que tenemos un arreglo con las vocales del abecedario A, E, I, O, I, U y por otro lado un arreglo indicando el número de vocales 1, 2, 3, 4 y 5 tanto el primero el primer elemento que tenemos acá fíjense bien este este es un arreglo y este es otro arreglo ¿Por qué sé que son arreglos? porque están dentro de llaves no llaves ¿Sí? entonces dada una vocal en la celda A1 deseo saber qué número de vocal le corresponde para ello vamos a utilizar la siguiente fórmula entonces le vamos a hacer algún cambio para que se adapte a lo que nosotros estamos haciendo ¿verdad? entonces venimos ¿Sí? y vamos a bajar un poquito estábamos por el 8 vamos con el ejercicio ese sería el ejercicio 2 en su forma matricial matricial correcto ¿miren? entonces vamos a decir que acá valor es B13 no A14 le vamos a poner le vamos a poner aquí un rectángulo para que ¿verdad? porque es lo que se anda buscando y tenemos por acá el resultado ¿sí? que va a darnos ahí muy bien entonces vamos a poner lo siguiente miren igual buscar y abrimos y seleccionamos dónde va qué es lo que andamos buscando está en A14 ahora ponemos un punto y coma ¿sí? y abrimos llave mira ¿sí? aquí le estoy indicando que voy a abrir matrices ¿sí? entonces le digo A A coma B ah no perdón E coma C coma ay permítame Y era la cosa O U cuando termino las vocales paso con un punto y coma y empiezo uno dos tres cuatro y cinco posiciones y cierro llave mira ¿sí? y ahora me queda cerrar paréntesis vaya analicemos esto ¿sí? yo aquí voy a escribir una letra aquí en valor ¿sí? ok ah no perdón el número es la cosa si escribo el número me va a decir la letra en la posición de ese número ¿sí? me voy a dar enter mira me da eso ¿por qué? porque no hay nada acá entonces me voy a venir a datos para hacerlo más dinámico se recuerdan ¿verdad? cualquier valor lista y vamos a ponerle uno dos tres cuatro y cinco mira y ahora yo voy a cambiar acá el valor de uno permítame ¿era un número o una letra? veamos ah perdón es que decía número acá ah bueno entonces serían las vocales las que vamos a colocar sería A B A E I O I U entonces A E I O U veamos ahí está entonces ¿en qué posición está E? en la dos la O la U miren ¿sí? les comparto la función para que la puedan hacer ahí si la si lo están haciendo cabal donde yo lo estoy haciendo esta es la fórmula esta es la función que van a ocupar ok ¿para qué me podría servir algo como lo que tengo acá chicos a ver alguna idea en su forma matricial alguna alguna aplicación que le podamos dar a ver dale enter que es lo que le sale en el resultado porque me vuelve a salir la vocal revisa A E I O I U entre comillas dobles permítame un momento por favor y los números no llevan nada solo separados por coma a ver si le funcionaría Oscar eso estoy probando Michael le funcionó estoy probando ok lo copia lo copia igual lo único que como mi excel tiene el idioma americano lo separa por comas pero cuando ya me voy al a las letras siempre me sale la vocal no sé por qué me pasa me pasa lo mismo que a me pasa lo mismo ajá pasa acá la O la U entonces también vaya entonces hagamos algo cambien la coma esta por un punto y coma y cambien este punto y coma por una coma prueben por favor o sea las divisiones de las letras de las vocales que sea punto y coma pero es que lo que pasa es que la configuración del excel no reconoce el punto y coma en mi fórmula solo las comas entonces tendría que haber algo como en ley de signos ya sean las llaves o los paréntesis porque qué es lo que pasa cuando yo cierro llave después de U me pasa en el asistente y me dice vector a buscar y ahí al intentar poner del 1 al 5 me da error al cerrar el paréntesis no sé si me voy a explicar escríbalo copie la fórmula y pégale en el chat de Zoom por favor ay que la tengo en la coma nunca la abro espérame quiere que le pongamos la coma en vez del punto y coma pues a mí el mío me reconoce los puntos y coma el cambio que nos pide sería ponerle una coma aquí es que como dice que le está dando error ajá y supondría es que vaya miren piense bien aquí donde dice valor buscado hay un separador es un punto y coma en mi caso en el caso de ustedes que les aparece a mí una coma entonces sí intenta así como le acabo de decir sí tendría que ser algo así miren que en lugar de las punto y coma en lugar de las coma vaya el punto vaya el punto y coma y en lugar del punto y coma vaya la coma la coma porque solamente eso se me ocurre con respecto para con la salvedad esa ¿Ve? ahorita la estoy modificando coma no no me lo reconoce mire y le puso este punto y coma acá a usted Oscar o coma sí se lo puse sí se lo puse ya a ver quiero ver si puedo tomar la foto desde el chat esa es la modificación que le hice el chat ay Dios este este que me mandaron ¿de quién es? Moni Mónica sí ese es el mío y me da no me lo reconoce vaya Mónica mándeme una una foto o una captura cuando está aquí mire por favor cuando está así yo acabo de mandar como usted me dijo que lo pusiera en el whatsapp porque en el otro no me está reconociendo ahorita el chat nada sí pero ahí tiene un signo de 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 interrogación sí de interrogación ahorita que le puse lo de las cosas eso puede haber sido espérame lo de cambiar los cosas ahí está ya a ver entonces entonces vuélvalo a poner como como estaba y cámbiale ese ese por ese detalle no si igual no me da con con ya quitando el signo de interrogación ahí está la foto no da vaya lo mismo que le pedí a Mónica hágame usted Oscar póngase en la función y tómenme una captura aquí que se vea esta etiqueta por favor espérame 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 que cuál etiqueta en esa ahorita por favor vamos a revisar qué es lo que está pasando veamos Mónica ahí está y es raro fíjense y Mónica usted tiene su teclado no lo tiene en español no ya lo cambié y lo mismo me pasa siempre me da rol permítanme quiero ver a ver cómo vaya váyanme un favor los que están teniendo este problema váyanse al menú archivo opción opciones y abran esta ventana hagámoslo voy a ver si les puedo voy me avisan cuando están ahí espérame que se me trabo ok Mónica ya está ahí ok un momento idioma archivo y me dijo después opciones opción ahora busquen la opción de idioma sí ahora sí revisen esto miren que los botones los botones y menús y controles se controlan en el primer idioma disponible de la lista pero es que lo que pasa es que si usted me lo cambia español todas mis informes se basan en fórmulas en inglés porque trabajo para compañías en inglés me estaría moviendo poco Mónica usted también a mí no me afecta cambiarlo pero está elegido predeterminado español y no hay ninguna opción que diga hacer coincidir con Microsoft Windows español predefinido dice español España español El Salvador inglés Estados Unidos va entonces tiene que marcar en esta parte de arriba tiene que estar hasta arriba el español sí sí ese es el que está y en este de acá tiene que ser también español El Salvador hasta arriba para que les funcione para que cuando ustedes ingresen los cambios se vean se vean este se hayan establecido y la opción de la primera parte era para que de acuerdo al tipo de teclado que tengan ustedes o configuración de distribución del teclado corresponda a la que aparezca ahí en Excel sí bueno Oscar y Michael ahí apuntemos así como está y si tienen oportunidad de revisar ese mismo caso en otra en otro en otra computadora para que puedan constatar pero ustedes ven que aquí sí funciona verdad para que ustedes y les mando ahí la fórmula la función para que ustedes ah ya la había mandado la puedan la puedan revisar ok entonces cuando hicimos eso vean si nosotros colocamos según este ejemplo y ponemos la letra e nos va a dar como resultado dos ¿por qué? porque e está en la posición dos es haga de cuenta y caso que como que a e i o i u están arriba y el uno dos tres y cuatro y cinco están por debajo entonces el uno es el a el dos es el e y así corre sucesivamente ¿verdad? eso dentro de esta forma ok muy bien vamos entonces a la demostración que sería un caso práctico ¿verdad? siempre siguiendo la misma línea que tenemos ahorita ¿verdad? sí vamos a hacer la siguiente tabla abajo de donde hemos hecho lo que lo que hemos estado trabajando ok sí aquí por el 17 nos vamos a quedar y le vamos a poner demo sí muy bien vamos a crear un número de artículos un nombre de artículo vamos a crear un precio del artículo estado ¿verdad? vayámoslo copiando por favor sí y vamos a generar un A001 hasta un A0015 ok ok Hola ¿La que hizo falta ahorita? Es que fui que ya lo dejé Pero yo la tengo Vigilada 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 Muy bien, vamos a ver la Pablita, ¿verdad? ¿Me confirman cuando ya estemos acá? Les mando captura al chat de Zoom. Lo vamos a hacer sin tabla inteligente para que no nos vayamos a confundir con la fórmula, ¿ok? Imagínense que nosotros tuviéramos esta tabla, pero una mega tabla, ¿verdad? No una tabla pequeñita como esta. Imagínense que tuviéramos una tabla de repuestos e información detallada donde hay productos que sí hay en existencia, otros que no, ¿verdad? Y vamos a hacer, yo voy a hacer esta parte del número del artículo y el precio. ¿Sí? Y ya le voy a decir lo que quiero que usted haga acá, ¿ok? Vamos a dejar acá un espacio, ¿verdad? Para el ejercicio. Yo voy a hacer el primero y usted va a hacer el siguiente. Entonces, acá tienen que estar todos los artículos, miren. ¿Sí? Como en este caso son bien pocos, vean. Datos. Validación. Lista. Y la seleccionamos, miren. Y le damos a aceptar, ¿vean? Entonces ya puedo escoger uno de la lista. Ahora, ¿qué voy a hacer acá? Voy a buscar el precio del artículo. Vaya, miren. Buscar. ¿Sí? ¿Qué voy a buscar? Lo que está aquí, miren. Ahora, ¿dónde lo voy a comparar? Lo voy a comparar aquí, miren. ¿Sí? ¿Y qué es lo que quiero como resultado? Su precio, miren. ¿Sí? Sencillo. Cerramos y le damos Enter. ¿Ok? Ahora, cuando yo cambie aquí, el código A3, por ejemplo. Ah, pero no le aparece el signo de dólar porque no le hemos puesto formato, miren. Pero vean. Vamos a cambiar a $9, 17 dólares, miren. Ahí está. Luego, a $014, $014, $3656, miren. ¿Ok? ¿Se comprendió esta función? ¿Qué forma estamos usando aquí? ¿La forma matricial o la forma vectorial? Vectorial, creería yo. Correcto. Vectorial. ¿Preguntas? 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 Puede. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Se comprenden? Ahora quiero que ustedes agreguen lo siguiente, miren. Sí, quiero que agreguen esto, ¿Ven? Que cuando yo seleccione un artículo, me muestre el nombre del artículo y el estado. Veamos cómo lo haríamos. Sería igual buscar B en la celda donde vamos a poner lo del artículo. Lo que vamos a poner es el criterio del nombre del artículo. Vaya, buscar, no buscar B en la columna. Luego el valor buscado. Que es lo de la casilla que está en blanco, donde vamos a poner la lista. Luego aquí seleccionamos el artículo que sería el vector de comparación. Que dijo que era el nombre del artículo. Sí, aquí vamos a poner el nombre del artículo. Que sería la que está en la columna B, desde la B19 hasta la 33. Así es, miren. Entonces cuando yo cambie aquí, me va a decir el valor. Se quedó trabada la grabación, pero no se ve que hace ningún cambio. Permítanme. ¿Cómo no? Sí. ¿Ahora? ¿Cómo no hizo un cambio? Ahora sí. Ahora sí. No, pero la grabación, la pantalla de nosotros no se miraba. Ah, ok. Ahora, mira. Cable eléctrico. Uy, es eléctrico. Es con tilde. No, ahí estamos. Bueno, mira. Ahora, falta el del estado. Miren. Ahora, ¿cómo sería el del estado? Igual. Vamos a poner la función sí. Buscar, perdón. Luego seleccionamos la celda de búsqueda. Mira. El vector de comparación y el vector de resultado. Mira. ¿Ven? Así le tiene que quedar usted al final. Mira. Aquí cambio. ¿Ven? Vamos a poner uno que no está en existencia. Miren. Inexistente. Vamos a poner. Agotado. Gracias. Agotado. Vamos a poner otro agotado. Agotado. Entonces, cuando pasemos ahí. Por el 07, por ejemplo. Diga agotado. Miren. Ok. ¿Preguntas? Les mando el ejercicio. Este ya no se lo voy a mandar al WhatsApp, chicos. Ok. Así que. Si hay alguien. No lo. No pudo estar. Y se lo solicita. Me le mandan esta captura. Por favor. Oye. Les agradeceré mucho ahí. Hay veces no puedo yo. Contestarles a todos. Ahí al 100. Pero. Trato de la manera. Así que. Esto quedaría de esta manera. Miren. Vamos a poner aquí. Búsqueda. Búsqueda. ¿Preguntas? ¿Estamos bien? ¿Tienes? ¿Preguntas? ¿Estamos bien? Sí. Mónica. Voy a averiguar. Mónica y Michael. Voy a averiguar bien. Ese error que les da a ustedes. Y ver cómo lo podemos corregir. Ok. Este. Porque sería. Sí. Sería realmente al revés. Así. O sea. Si yo uso comas. Para separar valores. Y punto y coma. Para separar argumentos. Tendría que ser al inverso. Sí. Tendría que ser al inverso. Para ustedes. ¿Verdad? Entonces. Voy a averiguar. Y yo les comunicaría ahí cualquier cosa. ¿Verdad? Así es. Bueno. Hemos llegado al final del día de hoy. Les agradezco mucho. ¿Verdad? Su asistencia. Solamente permítanme. Voy a tomar captura para la asistencia. ¿Verdad? Y. Hoy les voy a mandar el PDF. Hoy es un PDF. ¿Ok? Así es que. Yo tengo el todas las. Toda la semana hecha con. Con Canva. Porque en Canva hice ahora. Esta presentación. Han quedado bastante. No sé si. Qué les ha parecido. Las presentaciones. Pero se ven bastante. Bastante bonitas. ¿Verdad? Así que les agradezco mucho. Solamente. Sonríen. ¿Verdad? En. Uno. Dos. Y. Tres. Ahí estamos. Ahí les tomé ya la captura. Van a ver que. Oscar estaba en el teléfono. Le estaba mandando el link del drive. A una compañera. No se preocupe. Les estoy molestando. Yo sé. Bueno. Ha sido un placer. Haber iniciado con ustedes esta semana. Así que nos vemos el día de mañana. Bendiciones. Y a terminar la tareita. ¿Ok? Feliz tarde. Sí. Ahorita. Gracias. Gracias. Feliz tarde. Cuidado, Sam. Gracias.